Imagina que un día despiertas y decides cortar de raíz todo el azúcar añadido de tu vida. Adiós gaseosas, galletas, cereales azucarados y postres industriales. Sólo quedan los alimentos naturales, sin ese dulce oculto que se esconde en casi todo lo que comemos. Lo que pocos saben es que el azúcar, aunque cotidiano y aparentemente inofensivo, ejerce un control profundo sobre nuestro organismo. Dejarlo durante 30 días no es simplemente un cambio de dieta. Es una auténtica revolución metabólica. Y la ciencia ha revelado que lo que ocurre en ese proceso es mucho más impactante de lo que imaginas. En los primeros tres días, tu cuerpo entra en un verdadero estado de shock. Acostumbrado a recibir un flujo constante de glucosa rápida, esa energía fácil y adictiva, el cerebro comienza a reclamar con insistencia su ración diaria de dulzura. No es casualidad. El azúcar activa los mismos circuitos de recompensa que sustancias adictivas como la dopamina, creando una especie de dependencia silenciosa. Al eliminarlo de golpe, lo que sientes es casi una rebelión interna. Irritabilidad, cambios bruscos de humor, fatiga e incluso dolores de cabeza que recuerdan a los síntomas de abstinencia de una droga. Muchas personas describen esta etapa como si el cuerpo estuviera protestando, gritando para que regreses al viejo hábito. Pero lejos de ser un daño, este malestar es en realidad el primer aviso de que tu organismo está iniciando una limpieza profunda, un proceso de desintoxicación real. Es como el ruido de fondo de una maquinaria que empieza a reajustarse para funcionar mejor. Entre el día 4 y el 7, el panorama comienza a cambiar. La insulina, la hormona que regula la entrada de glucosa en las células, empieza a estabilizarse poco a poco. Cuando hay un exceso constante de azúcar en la sangre, las células se vuelven menos sensibles a la acción de la insulina, forzando al páncreas a producir más y más. Este círculo vicioso es el primer paso hacia la resistencia a la insulina, un terreno fértil para la diabetes tipo 2 y otros problemas metabólicos. Al reducir el azúcar, ese equilibrio natural se restaura. El cuerpo recuerda cómo reaccionar correctamente a la insulina, y con ello mejora no sólo el metabolismo, sino también la capacidad de regular la energía diaria. Es como si las células volvieran a despertar y a escuchar la señal que habían ignorado durante tanto tiempo. Durante la segunda semana, los cambios empiezan a ser visibles en el espejo, y aquí es donde muchas personas se sorprenden. La glicación, ese proceso silencioso mediante el cual el exceso de azúcar daña el colágeno, debilitando la elasticidad de la piel y acelerando el envejecimiento, comienza a reducirse. Esto significa que las fibras de la piel se conservan mejor, se reparan con más eficacia y dejan de estar sometidas a un ataque constante. El resultado es un cutis más firme, menos inflamado y con menos brotes de acné. El rostro refleja lo que ocurre dentro, un organismo que empieza a funcionar en equilibrio. De hecho, quienes han pasado por este proceso suelen notar un brillo saludable que no proviene de ninguna crema ni tratamiento cosmético, sino de una regeneración auténtica, nacida desde el interior. Mientras tanto, el hígado respira. Este órgano se encarga de metabolizar gran parte del azúcar, en especial la fructosa, y cuando la ingesta es excesiva, se satura y comienza a acumular grasa. Esto deriva en el temido hígado graso no alcohólico. Sin azúcar, el hígado aprovecha para regenerarse y funcionar con mayor eficiencia. Al mismo tiempo, tu microbiota intestinal empieza a transformarse. Las bacterias dañinas que prosperaban con el azúcar disminuyen y las que favorecen la salud digestiva florecen. Este cambio tiene repercusiones directas en la digestión, la absorción de nutrientes y hasta en tu estado de ánimo, ya que en el intestino también se produce serotonina, la llamada hormona de la felicidad. Alrededor del día 20, notas una energía más estable. Ya no hay picos de euforia seguidos de bajones repentinos. En lugar de altibajos, tu cuerpo logra un suministro constante de energía, mucho más natural y duradero. A nivel interno, la inflamación crónica empieza a descender. Estudios han demostrado que el azúcar refinado favorece un estado inflamatorio vinculado a enfermedades como la artritis, dolencias cardíacas e incluso algunos tipos de cáncer. Sin azúcar, esos marcadores inflamatorios comienzan a caer de manera progresiva, lo que protege tu salud a largo plazo. Tu corazón también agradece profundamente este cambio. Aunque durante años la sal ha sido señalada como la principal culpable de los problemas cardiovasculares, la ciencia moderna demuestra que el azúcar desempeña un papel igual de dañino e incluso más silencioso. El consumo excesivo de fructosa y azúcares añadidos altera el metabolismo, aumenta los triglicéridos en la sangre y favorece la acumulación de grasa alrededor de los órganos. Además, deteriora la función endotelial, es decir, la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse de forma adecuada. Este deterioro provoca un aumento en la rigidez arterial y con el tiempo, incrementa la presión arterial. Al retirarlo de la dieta, la circulación mejora de manera notable. La sangre fluye con más facilidad, el corazón bombea con menos esfuerzo y la oxigenación de los tejidos se vuelve más eficiente. En términos sencillos, tu sistema cardiovascular trabaja de forma más ligera y segura, reduciendo así el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades crónicas. En el terreno mental, los efectos son igualmente sorprendentes. Numerosos estudios han demostrado que una dieta alta en azúcares refinados no solo influye en el peso corporal, sino también en la química cerebral. El exceso de glucosa puede afectar la plasticidad neuronal, entorpecer la memoria a corto plazo y disminuir la capacidad de concentración. Incluso se ha relacionado con un mayor riesgo de ansiedad y depresión, ya que genera altibajos emocionales constantes al alterar la liberación de dopamina y serotonina. Después de varias semanas sin azúcar, esa montaña rusa comienza a desaparecer. La mente se aclara, los pensamientos fluyen con mayor rapidez y la estabilidad emocional se consolida. El cerebro, liberado de la dependencia de los picos y caídas de glucosa, funciona de manera más estable, eficiente y serena. En el caso de las mujeres, los beneficios también se extienden al ámbito hormonal. El azúcar en exceso puede desequilibrar los niveles de estrógeno y progesterona, lo que se traduce en ciclos menstruales irregulares, hinchazón y síntomas más intensos del síndrome premenstrual. Reducirlo o eliminarlo permite que el sistema endocrino recupere su equilibrio natural, y muchas mujeres reportan ciclos más regulares, menos dolorosos y con una mejora significativa en el estado de ánimo. El sistema inmunológico, por su parte, experimenta un fortalecimiento tangible. Consumir grandes cantidades de azúcar puede reducir hasta en un 50% la capacidad de los glóbulos blancos para destruir bacterias durante varias horas, lo que deja la puerta abierta a infecciones recurrentes. Al eliminar el azúcar, esa supresión temporal desaparece y las defensas recuperan todo su potencial. Esto significa que tu organismo responde con mayor eficacia frente a virus, bacterias y otros invasores. El resultado, menos resfriados, menor inflamación generalizada y un cuerpo con más recursos para protegerse. Y hay un detalle final que sorprende a todos. Los antojos comienzan a desvanecerse. Al llegar aproximadamente al día 30, tus papilas gustativas se resetean. Los alimentos ultraprocesados, que antes parecían irresistibles, se vuelven demasiado empalagosos, casi artificiales, mientras que las frutas naturales se sienten más dulces, intensas y placenteras. Es como redescubrir los sabores reales que la naturaleza ofrece. Este cambio no solo libera de la dependencia emocional hacia lo dulce, sino que también marca un antes y un después en la relación con la comida. Dejas de comer por impulso y empiezas a disfrutar desde la conciencia. La pérdida de peso es otro de los beneficios más frecuentes. Sin azúcar, el cuerpo reduce la producción de insulina y accede con mayor facilidad a la quema de grasa acumulada. Muchas personas reportan bajar entre 2 y 5 kilos en un mes, dependiendo de la dieta general y el nivel de actividad física. Además, la calidad del sueño mejora. Al evitar los picos nocturnos de glucosa, el descanso se vuelve más profundo y reparador. Incluso la boca nota la diferencia. El azúcar es el alimento favorito de las bacterias que causan caries y enfermedades en las encías. Al dejarlo, la placa disminuye, el aliento mejora y la salud dental se fortalece. Estos 30 días sirven como un verdadero experimento que demuestra, con evidencia científica, el poder que tiene la alimentación sobre la salud y la vida diaria. No solo es una cuestión de metabolismo o apariencia física, también es un cambio social y mental. Aprendes a leer etiquetas con ojo crítico, a tomar decisiones más conscientes frente a lo que consumes y, sobre todo, a resistir la presión de los hábitos colectivos que nos rodean. Esta experiencia fortalece el cuerpo, pero también moldea la voluntad, demostrando que el autocontrol y la disciplina pueden transformar tu realidad. Y cuando llegas al final, no vuelves a ser el mismo. Quien deja el azúcar durante 30 días rompe una cadena invisible de dependencia y descubre que la verdadera dulzura está en la plenitud, en la claridad mental y en la salud conquistada. Según la ciencia, este camino puede prolongar tu vida, mejorar tu energía y darte un bienestar que ningún postre puede igualar. Si este contenido te gustó y quieres seguir explorando más datos sorprendentes basados en la ciencia, suscríbete y activa la campanita. Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Te atreverías a pasar 30 días sin azúcar? ¿O ya lo intentaste antes? Quiero leer tus experiencias, tus retos y tus logros. Juntos formamos una comunidad que aprende, se reta y crece cada día.